Hola a todos, mi nombre es Luis Ángel y parte de mi historia es que siempre he tenido dificultades para poder expresarme frente a mis compañeros pero gracias al inglés funcional pude aprender de una forma entretenida, divertida, muy dinámica con respecto a los profesores y compañeros y así rompé esa barrera que tenía hace tiempo de poder atreverme a expresarme, dialogar en inglés además del aprendizaje que fue una cosa muy divertida porque aprendíamos frases o contextos de lo que uno hacía día a día es decir, acciones de cada día para mí eso fue lo mejor del curso así que yo, por experiencia, le recomendaría llevar inglés funcional gracias gracias